El remate de las maletas fue un éxito. La curiosidad de todos fue más fuerte. Pasaron más de dos meses del remate y el caso de las cinco maletas perdidas aún es un misterio por resolver. Desde su adquisición nunca se abrieron. La curiosidad aquí tomó otro protagonismo. No solo queremos abrirlas y ver qué hay en su interior. Queremos llegar hasta sus respectivos dueños. ¿Será posible lograrlo con la ayuda de Facebook, Twitter y todo lo que esté al alcance en las redes sociales? Descubramoslo con la apertura de maletas en TWB punto el misterio de las maletas perdidas punto CL.